En España, el nutricionista Juan José Vargas, que ya le conozco hace unos años, que siempre veo que sube posts muy interesantes respecto a la nutrición en su cuenta de Instagram. Y como yo considero que la nutrición es algo de suma importancia, aunque tu objetivo no sea ser culturista, estar rajado, yo pienso que todos tenemos que saber de nutrición porque de eso vivimos, nosotros vivimos porque nos alimentamos, ¿verdad? Que es lo mismo, vos no te vas a ir a tu auto a cargarle un mal combustible, vos no lo cargas al azar, ¿verdad? Así que, bueno, me gustaría hacer este podcast con Juanjo e ir hablando un poco de este tema. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Bien, bien, súper bien. ¿Qué tal, Alexi? Muy gusto tenerte acá. Sí, gracias por tu invitación, Shara. Presentate un poco para que te conozca la gente, ¿qué te dedicas? Sí, bueno, yo soy licenciado en nutrición, me dedico a toda la parte de nutrición deportiva, ¿verdad? Me gusta pensar que me dedico a todo lo que es en realidad rendimiento, performance, ¿verdad? Más de lo que es, de repente, estética, que hago también, ¿verdad? En toda la parte de fitness, culturismo y demás, también participé, trabajo también con eso, ¿verdad? Pero más rendimiento, más fútbol, crossfit, deporte, esa clase de deporte, deporte de equipo y demás. Y decime, algo que me, como estamos hablando un poitito atrás de cámara, vos estuviste trabajando con Planteldo Olimpia también. Sí, trabajé un año entero con el Planteldo Olimpia en el 2018, y, bueno, ahí fue la gran experiencia, era trabajar con grandes figuras del deporte, ¿verdad? Y trabajé con gente que aprendí muchísimo también ahí. Y espectacular la experiencia, muy buena experiencia fue. Perfecto. Justamente como hablé cuando hice la introducción, yo pienso que la nutrición es algo tan, pero tan, pero tan importante, y me sorprende cómo la mayoría es muy ignorante al respecto. O sea, como la gente, o sea, yo no puedo creer, ¿verdad? Porque yo no es que a mí alguien me enseñó de nutrición, sino que yo solo veía en YouTube cosas, y después ya en la facultad sí fui estudiando, pero yo cuando ya me fui a la facultad ya sabía. O sea, a mí me sorprende cómo muchas personas no se dedican, aunque sea, a ver un videíto de YouTube para saber qué es carbohidratos, qué es proteína, porque mucha gente a veces piensa que está comiendo lo correcto. A mí me dicen, quieren bajar de peso, y me dicen, che, yo cené resano. Ah, ¿y qué cenaste? Y no, y le metí avena con banana y con yogur, y todo. O sea, él está pensando que está comiendo bien. Y me gusta hacer esa comparación del auto, ¿verdad? Vos cuando te vas a cargarle combustible a tu auto, vos no le cargas un mal combustible, vos no le cargas un combustible al azar, sino que vos te informas, ves cuál es el que le va a dar mejor rendimiento a tu auto, y cuál es el que al ponerle, tu auto va a tener mayor vida útil. No sé por qué las personas parece que cuando se trata de sus cuerpos no les calienta, les cargan lo que sea. Sí, así mismo. Así mismo. Está también la diferencia de las personas que realizan actividad física a nivel amateur, ¿verdad? Haciendo lo que les gusta, ¿verdad? Como un hobby. Y están las personas que, por más amateur que sean, quieren lograr objetivos en el deporte, quieren ganar cosas, ¿verdad? Porque, quiera o no, es una satisfacción muy grande el hecho de diferenciarse en cualquier ámbito del deporte, ¿verdad? Aparte de los profesionales que viven de eso, ¿verdad? Y el asunto es eso, el deporte evolucionó demasiado. Ahora, en el nivel amateur nomás, ya hay una preparación deportiva muy específica, o una preparación bien amplia, ¿verdad? Que le hace evolucionar justamente a los atletas. Y hoy en día el amateur se prepara de forma igual que el profesional. Entonces, si el amateur quiere lograr algo, por más de que sea un hobby para él, tiene que tratar de tener esa preparación, ese estilo de vida de un profesional, ¿verdad? Y el que puede, puede. Y el que no, bueno, disfruta de mirar muchas veces, ¿verdad? O sea que eso que decís es muy importante, Juanjo. Bueno, como vos sabés, yo era luchador amateur, ¿verdad? Yo peleaba y ese fue uno de los motivos por el cual después dije, bueno, voy a dejar de pelear. ¿Por qué? Porque para muchos puede ser un hobby, qué sé yo, pero cuando uno compite en lo que le apasiona, uno quiere dar lo mejor. ¿Vos querés ganar? ¿Vos sabés que vos no vas a vivir de eso? ¿Vos no ganás plata? Al contrario. ¿Vos gastás? Yo gasté muchísimo a cambio de absolutamente nada, que me peguen y me pateen. Eso es lo que gasté. Y voy a aprovechar también para quejarme, ¿verdad? El deporte amateur. Pero te comento. Eso fue algo por lo que yo decidí porque acá es más difícil. O sea, hay gente que, porque así es la vida, la vida es injusta, ¿verdad? Hay gente que tiene más, tiene ciertas ventajas que puede entrenar de mañana, puede entrenar de tarde, tiene un cocinero, tiene alguien que le es nutricionista y hay otros que le meten así nomás. Comen guiso, cocido con galletas, qué sé yo. Y yo pude, pero después ya no tenía yo el tiempo. Yo después empecé la facultad. Vos sabés, porque ahí nos conocimos cuando yo estaba en mi ingreso. Después, ahora que hasta ahora ya me recibí, pero sigo trabajando. Yo entreno, pero no es lo mismo. Cuando vos querés competir, tu cabeza, todo tiene que estar en el entrenamiento. Entrenar de mañana, entrenar de mediodía, después a la noche otra vez. No es así nomás que uno compite. Imagínate que yo me fui a pelear a Guarujá, al Panamericano de Kid Boxing en Brasil, ¿verdad? Sí. ¿Vos te pensás que a mí la federación me pagó algo? Yo tuve que pagar mi pasaje. Dormimos en un colegio, en unas colchonetas en el suelo. La almohada de mi profesor era su guante. Yo tuve almohada porque yo me preparé y llevé, ¿verdad? Pero yo casi no tenía frazada, me cagaba de frío. Y después llegó el momento en el que era un pibe, ¿verdad? Y en esa época, ahora es fácil comprarte short de pelea, de Venom, de Tapout y eso. Pero eso antes acá no había. Ya, me quedaban 50 reales. Creo que me quedaba por ahí. Y veo así un short de pelea y dije, me compro. Y me quedé así, sin plata, ya no podía comer. Que por suerte, mi profesor y una amiga, Eguja Aquino, Koala, mi maestro, me mantuvieron ahí, me dieron de comer. Así los atletas estamos pasando por eso. ¿Y vos dónde pensás que estaba durmiendo el presidente de la federación y su familia? Estaban durmiendo en un hotel cinco estrellas frente al mar. Esa fue una de las últimas veces. Después de eso peleé una vez más. Porque sí, dije, no, ya no voy a más a perder mi tiempo en esto. Porque me cagan la patada, yo pongo plata y así. Porque cada vez es más difícil el deporte amateur. Sí. Mira, mi forma de pensar en ese asunto es el siguiente. Que la mala administración muchas veces en mucho deporte existe, ¿verdad? Claro, claramente, así como el ejemplo que me diste. Pero en cuanto a la preparación del atleta, el tiempo que tenga para invertir en su preparación es clave. Necesita ese tiempo de poder prepararse, ¿verdad? Entrenar, de comer bien, etc. Ahora, si tiene los medios para aguantar una buena preparación, tiene ya el camino listo para poder meterle, ¿verdad? El asunto es que si no tiene los medios y depende de que otras personas le estén ayudando, o de repente dice, yo me preparo así porque para esto es lo que me da, es porque no me pagan luego. Pero, o sea, el atleta tiene que pensar ahí de que es tu cuerpo, es tu vida, es tu salud, ¿verdad? O te estás poniendo en riesgo con lo que estás haciendo. Cualquier deporte es peligroso. Más la arte marcial es donde vos entras a hacer un saco de golpe de otra persona, ¿verdad? Y si de repente vos entras a pelear con un tipo que tuvo mejores recursos para prepararse, va a intercambiar golpe con una máquina, ¿entendés? O sea, por eso el atleta tiene que pensar bien justamente en ese tema de la preparación. Y no solo en arte marcial, era en todo lo deporte. Mismo en el fútbol y demás, si una persona que llega a ser profesional, pero de repente no tiene los medios o no quiere invertir en su preparación, no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Va a tener una vía profesional que va a terminar muy rápido. Y claro, porque terminas lesionado, lastimado. Exactamente. O sea, uno le exija el cuerpo, siendo que no le está poniendo el combustible necesario. Mis primeras experiencias, o sea, yo creo que por eso, aunque sea una o dos veces tienes que ir a la nutricionista, uno o dos para tener opiniones diferentes, ¿verdad? Pero yo empecé a investigar, yo llevo un momento, yo entrenaba todo el día, todo el día, hasta ahora lo entreno todo el día, pero cuando era pibe, yo tenía esa, 13, 14, 15, yo quería ser luchador profesional. Y yo entrenaba todo el día. Plus mi colegio y mi trabajo, pues yo trabajaba. Yo me atendé, yo me iba, me levantaba, me iba a trabajar, yo era vendedor externo ahí de una tienda de electrónica eso, que no me pagan, no carajo, pero me pagan 3% de comisión. Salía de ahí, me iba a entrenar, después me iba al colegio, salía y después me iba a entrenar otra vez. Y después estudiaba y qué sé yo, y así vivía. Y vos pensás que yo sabía algo de nutrición. Yo a mi cuerpo le estaba exigiendo como no sé qué y no tenía ni idea. Y yo aún así entrenaba, así yo como entrenaba, yo estaba bastante gordito. O sea, ¿por qué? Porque yo comía mal, un clásico de rock que mucha gente hace, que desayuna, sale, no come todo el día, llega a su casa. Y yo llegaba, Juanjo, y me clavaba la heladera entera más o menos, ¿entendés? Y subí, yo tenía 15, 16, tenía 84 kilos, muchísimos. Y así después, bueno, empecé a ver videos en internet y eso. Y pasó algo también muy clave, que a muchas personas les pasa y les jode, que se van al gimnasio y el entrenador le dice qué tiene que comer. ¿Verdad? Que ahí, si vos estás informado, aunque sea en algo, vos te podés defender. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si el tipo te está diciendo, boludeces, vos podés ser capaz de diferenciarnos. Este no sabe nada. O si sabes algo, este, bueno, algo no está tan incorrecto. Yo le conocí a una chica, hace mucho ya, que había un entrenador, entre comillas. ¿Sabes lo que le hacía comer? ¿Le hacía, le permitía tomar agua solamente hasta el mediodía? O sea, imagínatelo ese disparate. Y su merienda hizo ver así un huevo con una hoja de lechuga y algo así. Yo creo que no consumía ni 500 calorías la pobre chica. Y hacía y hacía. ¿Por qué? Y porque creía que el tipo sabía. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. El tema de los entrenadores que ponen a opinar de nutrición es un mal que existe hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Generalmente, los entrenadores así de gimnasio, ¿verdad? Son de sala, de los entrenadores de sala de musculación. Generalmente son los que siempre están con ese tema. Por el hecho de que ellos vienen ya de la experiencia, ellos quieren darle la dieta que les funcionó a ellos y de repente a la mayoría, ¿verdad? Y eso muchas veces no funciona, ¿verdad? O de repente funciona por el hecho de que esa persona empezó a comer un plan de alimentación mal hecho, entre comillas, ¿verdad? Pero empezó a comer menos, empezó a comer menos o empezó a dejar de comer boludeces y, bueno, y por eso bajó de peso. Pero, claro, eso no es un efecto, un efecto bueno, correcto, ¿verdad? Lo ideal siempre es mejorar la composición corporal. En cuanto a mejorar la composición corporal nos referimos a lo que es ganar músculo, perder grasa, que es lo que sirve para el deporte, ¿verdad? Lo mismo que me habías dicho que cuando entrenabas muchísimo antes, vos pesabas muchísimo y comías cualquier cosa, ¿verdad? Porque justamente, sí, tenías un gran desgaste físico, ese desgaste físico te daba mucha más hambre. Entonces esa hambre vos inconscientemente querías saciar con comidas muy calóricas. Seguramente ganabas muchísima grasa, sí, ganabas muchísima grasa, ¿verdad? Por desbalanza hormonal que había, pero no estabas ganando músculo como tendría que haber sido, ¿verdad? Y eso justamente, esos desbalanzos hormonales muchas veces provoca incluso de que los huesos de tu cuerpo estén más débiles, ¿verdad? Y en un deporte de contacto, un deporte de combate, eso es fatal. Bueno, consulta, Juanjo, ahí dijiste desbalanza hormonal, te refería a eso de, pues, pregunto, hipotiroidismo, hipertiroidismo y eso. Vos sabés que yo tengo diagnosticado hipotiroidismo. Sí. Y no, es joda. O sea, mi consulta es, todo ese estrés, esa mala alimentación, ¿eso puede desencadenar en eso? La mala alimentación, sí, exactamente, porque justamente cuando, por ejemplo, vos estás mucho tiempo a base de una dieta en la que tenés muy pocas calorías y también incluso muy pocos carbohidratos, la tiroides deja de recibir el estímulo que necesita para seguir trabajando. Muchas veces eso causa una disminución de la función tiroides. Te comento un poco mi caso. Bueno, yo soy un tipo muy activo y en serio como bastante bien, yo no como mal. Ahora ya me considero, no soy nutricionista, pero estudié mucho, leí mucho, sé, ¿verdad? Y vos sabés que tengo un estilo de vida tan, de repente, cargado, porque tengo tres trabajos todo el día aquí para allá, que me parece que eso desencadenó un problema porque el límite era que tenía que estar en cuatro. Yo tenía doce. Tenía tres veces el límite. Y yo ya siento la diferencia. Antes yo, como comía, ahora estaba rajado, partido. Ahora ya no. O sea, ya no puedo más negarme ese pequeño gusto el fin de semana, ya porque ya me jode. Y ahí entra también otra cuestión que te quería preguntar. Digamos de 10 pacientes que vos tenés, ¿qué tan disciplinados son, hablando en porcentaje, que vos me puedes decir? El 80% cumple. Y mira, generalmente las dietas con las que yo trabajo, ¿verdad? Las dietas que yo le doy a los pacientes son bastante flexibles, ¿verdad? Y digo bastante flexibles con una risa medio diabólica, ¿verdad? Por el hecho de que no son dietas espartanas, así donde el paciente se va a morir de hambre o va a comer lo mismo todo el día. Es una dieta así bien variada, donde yo justamente le pregunto qué él come normalmente y tratamos de trabajar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces son dietas, vamos a decir, fáciles de hacer. Y te puedo decir de que los pacientes que yo tengo, al menos el 90% cumple muy bien. Y esa persona que no cumple, luego generalmente ya no vuelve a su control por peso de conciencia, ¿verdad? Pero sí, la mayoría cumple bastante bien, porque justamente son dietas donde la persona me dice estoy comiendo mejor que antes, estoy comiendo un poco más incluso, pero mejor seleccionado. Entonces de esa forma no sufre ansiedad, no sufre antojos muchas veces, etc. Pero claro, siempre avisándole también a la persona lo que va a suceder, ¿verdad? De un comienzo. De cómo venía comiendo, cómo tiene que empezar a comer. Y entonces la persona no sufre ninguna sorpresa durante su plan. Eso es lo mejor de... O sea que eso es algo que a veces camino me cuadra. ¿Qué quiero decir con que no me cuadra? Que las personas tratan como si fuera que comer bien es, no sé, un camino por el infierno de Dante por ahí. O sea, es bueno. O sea, evidente que da gusto comer hamburguesas, loco. Pero ponete a pensar el mal que te causas si estás comiendo eso todos los días, ¿verdad? O sea, yo miro, o sea, yo siento que yo como entrenador, tío, yo presencio, yo veo, yo lo vivo. Yo sé lo que es la falta de disciplina. En todos los aspectos. Porque también soy docente universitario. O sea, veo también como tengo alumnos que no estudian un carajo. O sea, y saben bien que tienen que rendir y me entregan un ejercicio hecho de 10 y eso en el examen. O sea, como tengo alumnos que desde la academia que se van, se inscriben y se van un día y no se van más. Y después el mes que viene se inscriben otra vez, se van dos días y no se van más. O sea, son cosas, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos que tenemos que alimentarnos de una manera. O sea, un ejemplo te doy. Yo sé que yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Pero me levanto a las 8. Yo sé que si como esta hamburguesa y esta Coca-Cola, lunes o martes al mediodía, no es el mejor almuerzo posible. Y como igual. Y esas pequeñas derrotas que tenemos a diario, le llamo pequeñas derrotas. O sea, no cumplir ese pequeñito objetivo que nos propusimos rompe nuestro momentum de motivación, de estar determinado. Y hace que la dieta luego se rompa. Y yo pienso que si vos podés mantener la disciplina de elegir y ser capaz de decir esto yo voy a comer y esto no. Es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Si vos podés hacer eso, el resto viene solo. Yo pienso que es así. Sí. Mira, clave ahí como dijiste, el tema es tener en claro cuál es el objetivo. ¿Verdad? El objetivo puede ser comer sano en más. O de repente el objetivo puede ser comer sano y tener la meta de bajar, por ejemplo, 2 kilos para fin de mes. Entonces tiene que ser una meta también realista, una meta alcanzable en el plazo en el que nos proponemos. Entonces al tener un objetivo y tener un plan trazado, ahí recién uno realiza mejor las cosas, realiza mejor su plan. Incluso no va a tener ganas de comer otras cosas porque sabe que no le conviene. Entrena también más motivado. Y ese entrenamiento que realizó motivado fue un entrenamiento así que valió la pena y se quiere premiar con comida saludable. Eso es lo que siempre me pasó a mí, por ejemplo. Yo me iba al gimnasio, entrenaba, entrenaba bien, pesado, fuerte, etcétera. Salía molido del gimnasio y para mí era un placer volver y comer mi pollo con arroz y ensalada, ¿me entiendes? Porque yo sabía que es lo que mi cuerpo necesitaba. Y justamente hay que tener claro eso. Y claro, porque es una cadena. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si vos luego, tu objetivo empezó, tu día empezó así. Bueno, yo hoy me levanto 6 a.m. y voy a desayunar lo que yo desayuno ahora, avena y huevo. Y si yo ya, o sea, si yo me levanté luego a las 8, ya mi día se funde porque ya empezás luego derrotado. Pero si vos empezás, ok, me levanto a las 6, pum, te levantás, desayunas. Voy a hacer esto, ahora no sé, tengo que leer un libro, leíste tu libro. Bueno, ahora me voy a entrenar, te vas a entrenar. Y ese momentum que te genera, esas pequeñas victorias, hace que después vos te quieras premiar con comida saludable. Yo lo veo así, ¿verdad? Muchas veces me tratan a mí de intenso. Bueno, eso es intenso, admito, ¿verdad? Pero prefiero ser un intenso así porque es algo que al final mal no me hace. ¿Entiendes? Exactamente, sí, sí, sí. Porque la gente, la mayoría de las personas no se imagina el potencial que puede llegar a alcanzar. O sea, el potencial que tiene dentro suyo, ¿verdad? Y justamente ese, por eso es lo que tanto me gustó siempre la nutrición deportiva, porque uno puede llegar a ser una máquina, una máquina que rinda al máximo. Y la gente no se imagina lo bien que eso se siente, ¿verdad? Con el tema de cuidarse mucho mejor en todo lo que es alimentación, lo que es entrenamiento, en lo que es tener una rutina programada en el día, ¿verdad? Porque eso te ayuda también a ser disciplinado. Y rindiendo al máximo uno disfruta mucho más todo. Hasta en el trabajo te va mejor estudiando, te va mejor, bueno, en todo, en todo, ¿verdad? O sea, que a mí me gusta, yo me veo de esa manera, me veo como una máquina, entre comillas, ¿verdad? Que yo siempre busco el mayor rendimiento posible. Y a veces, no sé si decir que me duele, pero no puedo creer cuando veo personas como vos decís, que se nota que no ven el potencial que pueden alcanzar. ¿Verdad? Porque sé que tengo alumnos en la academia que se fueron, que yo les vi el primer día y dije, hijo de mil, ¿cómo le voy a enseñar a este tipo? No sabes, es impos... La capacidad de moverse que tiene es nula. ¿Verdad? Y le miro y veo que es dedicado, y ahora vos le ves, ni un año no pasó, y es otra persona, mete como patada. Impresionantes. ¿Y por qué? ¿Y por qué creyó en él nomás? Y se siguió yendo. ¿Entendés? Y eso es para todo. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Imagínate, muchas veces el talento, la persona depende de su talento porque dice, nací con esta capacidad, me va bien así, y bueno, vivo así, y tranquilo, todo bien. Pero lo que no piensa es que, ¿qué tanto puede potenciar justamente ese talento? Teniendo una correcta preparación. ¿Verdad? Va a adoptar nuevos hábitos que justamente va a impulsar ese talento para ser el mejor. Y eso es lo que muchas veces se ve en el deporte profesional. Uno ve jugadores, por ejemplo, no te voy a decir solamente fútbol, ¿verdad? Cualquier otro deporte que tiene una vida donde no son disciplinados en su descanso, no son disciplinados en su comida muchas veces, consumen bebida alcohólica, le fuman, etcétera, tienen malos hábitos, y les va bien. Pero vos te pones a pensar qué tan mejor le puede ir si tan solo se cuida, ¿me entiendes? Eso mismo, yo digo toda la vida. Repito y repito, y no me canso de repetir. Juan, ¿vos cuántos años tenés? 29. 29. Bueno, vos, para la edad que tenés, suena como si fuera que sos viejo, ¿verdad? Pero mi punto es, vos le mirás, vos le mirás a las personas de los 29, ¿cómo están? Están reventados. Cuando yo tengo 25, vos mirás mi foto cuando yo tengo 17, 18, yo estoy igual. Yo no cambié en nada. Y yo de repente me cruzo con algunos compañeros del colegio, viejo, parece que la vida les pasó por encima. Sí, así miro. Mal, mal, vos le ves así, gordo, ojeroso, pelado. Y es que yo no entiendo, o sea, salen del laburo y te va a chupar. Evidente que, o sea, es una cadena de malos hábitos. Así mismo, así mismo. Y mira, hablando no solamente de deportistas, hablando, por ejemplo, de los compañeros y eso, ¿verdad? Ellos ya de repente llegan a una cierta edad como nosotros, ¿verdad? Algunos tienen hijos y demás y están así reventados. Pero el asunto es que ya no lo tendrían que hacer solamente por ellos, sino por las personas que les miran. Claro. Exactamente. Y si las personas crecen de repente con ese estilo de vida, los que están atrás de lo que le están mirando van a seguir siempre el ejemplo de lo que él muestra, no de lo que él dice. Entonces ese también es el asunto, ¿verdad? Ser un ejemplo para los demás también. Imagínate tener un hijo y estar tan gordo que no podés caminar con tu hijo, no podés jugar con tu hijo. O sea, yo pienso para mí, yo veo familias que son, y a mí, Juanjo, si te cuento, todo el mundo me trata de gordo, fóbico, que discrimino, que no sé qué, ¿verdad? Siendo que yo tengo alumnos, Juanjo, que me dijeron, yo de hace un año, ahora mismo iba a estar pidiendo pizza y jugando play, pero ahora estoy entrenando acá contigo, mi hijo. Y esto me cambió la vida, así 30 kilos menos. Imagínate, y viene alguien a decirme, son gordofóbicos, vos le decís a la gente. O sea, te estoy contando una de las cosas que ya me dijeron mis alumnos, y yo veo familias, padres obesos, hijos obesos, y me puedes decir lo que quieras, pero una persona obesa, o está un poquito gordito, un poquito cargadito, bueno, no importa, pero una persona obesa no disfruta la vida. Sí, no, para nada. No disfruta la vida. Vos llegaste a tener pacientes así con obesidad alta. Con obesidad alta, no, ¿verdad? Pero ya con sobrepeso importante, sí, incluso amigos muy cercanos que llegaron a ese sobrepeso importante, ¿verdad? Pero, claro, hablando de lo que vos estabas diciendo, vivimos en una sociedad de cristal, ¿verdad? como, no sé el término, ¿verdad? Progrese, le dice generalmente los memes. Eso mismo, ¿verdad? Le quieren meter a todo el mundo, pero yo, por ejemplo, también pienso igual que vos, ¿verdad? Yo ese tema de body positive y eso no va conmigo, no va conmigo, no estoy de acuerdo, porque justamente como vos decís, no existe una persona con sobrepeso que sea saludable. No, y digamos, inclusive te vas a repente, no solamente al sobrepeso, sino que, te cuento una anécdota, nos fuimos al Tres Candú, ¿verdad? No sé si alguna vez te fuiste. No, no, nunca. Bueno, si es que te vas, prepárate. Hijo de puta, qué difícil que fue subirse a ese cerro. Yo cuando me iba a ir, dije, yo estoy entrenadísimo, ¿qué va a ser el cerro? Hijo de mil, la naturaleza me cayó la boca, ¿verdad? Y nos fuimos entre cinco, dos de esos, yo y otro amigo entrenamos, ¿verdad? Y los dos salimos reventados. Lo que sí que uno de mis amigos, no es obeso, pero tiene un sobrepeso un poco de más. Y llegó el momento donde él se tuvo que bajar. O sea, subimos hasta un punto, ¿viste que es por puntos? Creo que era hasta el 12, algo así. Y él en el 8 dijo, bueno, no hay más, y se bajó. Y eso, por ejemplo, él no pudo experimentar lo que nosotros experimentamos, que fue llegar al cerro, o sea, a la cima. Ver la vista ahí. Pero no solamente eso, sino esa pequeña victoria. Esa pequeña victoria de, me llegué a la cima. De algo tan básico. De algo tan básico, ¿verdad? Y por qué no pudo hacerlo. Porque no tiene, su cuerpo no le da. ¿Y cuál es el problema? Ahí hay una cadena ya. ¿Por qué su cuerpo no le da? ¿Y por qué tiene malos hábitos? ¿Y por qué tiene malos hábitos? Porque no es disciplinado. ¿Y por qué no es disciplinado? Y porque no tiene fuerza de voluntad. O sea, es una cadena que se va alargando de malos hábitos. ¿Entendés? Sí, así mismo. Así mismo. A mí me sucedía eso de repente algo similar cuando empecé, por ejemplo, a hacer arte marciales, ¿verdad? Yo también practiqué arte marciales, ¿verdad? No al nivel tuyo. Gracias. Yo practicaba kickboxing, practiqué mucho tiempo, practiqué también Muay Thai, practiqué Brazilian Jiu Jitsu, ¿verdad? Y al comienzo, obviamente, era malísimo en esas cosas, pero siempre me gustó la arte marciales. Lo practicaba por hobby porque me gustaba, ¿verdad? Y aparte, nunca fui muy bueno en los deportes de equipo. Entonces, claro, los deportes individuales siempre eran mejor para mí. Y bueno, al comienzo era malísimo, pero cada vez que progresaba más y hacía más cosas, me iba gustando mucho más, ¿verdad? Hasta que después me metí en el CrossFit y en el CrossFit, por ejemplo, vos te das cuenta de que mucho podés avanzar con las actividades que hacer, ¿verdad? Porque tenés halterofilia, tenés ejercicio gimnástico, al comienzo, terminar el Wood, no más luego ya es un gran logro, exactamente. Y, y, un día estaba entrenando, ya estaba acostumbrado, avanzaste, terminaste el Wood a tiempo y eso ya es un logro así, espectacular, te hace sentir un campeón ya. Y justamente, la dedicación que uno le puede meter, te hace progresar tanto que justamente te hace sentir muy satisfecho, ¿verdad? Y ese... Transmite a todos lados en tu vida. Sí. Y ese es el nivel, yo creo, que al que hay que vivir, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está diseñado justamente para esa clase de estilo de vida. Para ser estipulado constantemente. Exactamente. Yo te prometo que pocas sensaciones me causan tanta felicidad como, no sé, yo también le meto un poco al tereofilio. Ahora paré porque estoy re... Tengo mucha tendinitis por el tema del Muay Thai y eso, porque es algo que te lastimaba. Sí, sí, sí. Pero cuando vos decís, bueno, quiero levantar tal peso y cuando levantás ese peso, yo le metí 140 kilogramos en back squat, siendo que yo no podía hacer ni 90 y cuando hice ese 140 estuve feliz dos semanas por ahí. Así mismo. Estoy entrenando y tengo que completar, no sé, 12 rondas de bolsa y cuando estoy por las 9, cada parte de mi ser me grita, Alexi Pará, Alexi Pará, Alexi Pará, ya está, ya está, ya está, y pelear contra esa voz interior y continuar y terminar, terminas muerto pero después te sentís tan bien, tan satisfecho que cuando vos te sentís bien contigo mismo te va bien después en la vida en general. No sé, después tenías que estudiar, vas a estudiar con ganas. ¿Entendés? exactamente. Y es aquí, es una cadena, sí mismo. ¿De dónde vos crees que viene ese sentimiento, esa forma de pensar? Y eso que te digo de, yo lo relaciono con mucho es la voluntad y qué te da voluntad la disciplina, o sea, están juntos. Yo pienso que es así, yo para tener esa voluntad tengo que ser disciplinado primero porque muchas veces yo no tengo voluntad, ¿qué quiero decir con eso? Hay veces que suena la alarma y digo, hijo de mil, hoy no me quiero mover, pero cuando sos disciplinado, aunque no tengas la motivación, vos te levantas igual y lo haces. ¿Entendés? Yo pienso que de ahí proviene eso, no sé, no sé si vos pensás igual. Sí, sí, sí. No, yo me refería nomás a esa forma de pensar, de querer ser el mejor, siempre, de querer siempre estar preparado, ¿verdad? Justamente, yo creo que es por un sentimiento muy infantil, vamos a decir, mío, ¿verdad? O sea, te hablo de parte psicológica mía, ya de muy chico, traumado con Dragon Ball, traumado con Caballol, Codiaco, todos los superhéroes. Lo mismo yo. Sí, y yo decía, bueno, si algún día pasa algo, X cosa, yo tengo que estar preparado para afrontar esa situación. Entonces, por eso, por esa razón, siempre yo quería, guau, entrenar para ser más o menos un superhéroe, ¿me entiendes? Es algo, ¿verdad? Sí, es algo, es algo muy infantil, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Pero yo creo que es como el mundo, justamente, de fantasía de superhéroe y demás cosas, nos moldeó también para ser mejores, ¿verdad? Justamente hoy tuve ese debate con mi primo, estábamos entrenando, ¿verdad? Y a mí, el que me conoce sabe, yo soy fanático de Naruto, así, y te juro, ahora me ves un tatuaje, lo de Naruto, a ese nivel, estamos hablando, ¿verdad? Y, yo como vos decís, yo empecé a entrenar artes marciales cuando tenía tres años, porque yo vivía al lado de un gimnasio de taekwondo, y yo entrenaba y yo veía Dragon Ball, ¿verdad? Y Dragon Ball es una temática muy sencilla de prepararse para enfrentarle al enemigo, y eso se traspola a todo, vos tenés que estar preparado para enfrentar a todo, preparado para enfrentar al examen, preparado para enfrentar tu día del entrenamiento, o preparado para enfrentar tu día nomás luego, ¿verdad? Y Naruto mismo, que yo crecí viendo, la frase de Naruto lo es, tenés que rendirte en intentar que yo me rinda, ¿verdad? Y parece tan estúpido, pero el haber crecido viendo esas cosas, se traspola al deporte, y bueno, al menos, yo lo que te puedo hablar de las artes marciales, es que las artes marciales de eso se tratan, de superarte cada día, porque yo te digo, ahora, eso yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes se quejan, pero yo soy demasiado bueno, yo cuando, en mi época, vos te ibas a entrenar, ese primer día de bienvenida, te cagaban a patada, pero de verdad, ¿y para qué? Para ver si volvías, ¿entendés? Y eso es lo que te desarrolla las artes marciales, yo por eso le insisto a todo el mundo, que si tienen hijos, que hagan artes marciales, porque yo todos los problemas de mi vida, afronté con las artes marciales, solamente las artes marciales, yo me acuerdo cuando tenía que rendir mi examen de ingreso, yo agarré mi lápiz, tenía que marcar la hoja, y así estaba mi mano, mira, me temblaba de los nervios, y después me dije, me dije así a mí, Dios mío, Alexia, vos ni no te agarroteas con mastodontes, ¿qué es lo que te va a hacer un examen? Y así, y así encargo todos mis problemas, ¿verdad? Sí, así mismo, a mí el Brasilian Jiu Jitsu, específicamente, fue algo que me ayudó muchísimo, justamente en ese sentido, ¿verdad? Porque, al hablar de artes marciales, no es que estamos hablando acá de violencia, de pegarnos con la gente, ni nada, ¿verdad? sino que la templanza que te da, y la habilidad de manejar las situaciones con la mente tranquila, es lo mejor que te puede llegar a pasar, porque eso en el trabajo se usa, pero muchísimo, y como estábamos hablando al comienzo, cuando estaba en el Olimpia justamente, imagínate el nivel de presión que había ahí todos los días, imagínate el nivel de presión que había frente a los directivos, frente a estrellas así del fútbol, qué sé yo, ¿verdad? Y situaciones en las cuales yo no, de repente no tenía la culpa, pero tenía que arreglar. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí trabajando, ¿me entiendes? Y justamente, esa templanza, esa mente fría que te daba para afrontar los problemas, era clave, justamente, y yo creo que eso me ayudó muchísimo, y eso me hizo aguantar un año de estar ahí, ¿verdad? ¿Sabes lo que te da? Yo digo también, mucho estoicismo, te vuelves toico al, te vuelves más resiliente, ¿Yuji, cuánto tiempo hiciste, hasta que Faisa llegaste? ¿O blanco? No, 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 blanco no, estaba en una academia muy exigente, y avanzar era, era una cosa muy... ¿Dónde entrenabas? En Almeida, con Max, ¿Vos sabés que yo, yo soy un tipo que no se arrepiente de absolutamente nada en su vida, pero una cosa me arrepiento, y fue haber dejado el Yui, ¿por qué? Yo ya tendría que ser preta o marrón ahora mismo, porque yo rendí para cuando yo tenía 15, o sea, imagínate, yo ahora tengo 25, yo ya tendría que haber sido preta, ¿verdad? Sí, mí realmente es marrón. Sí, o marrón, pero yo dejé, porque en esa época no había torneos de Brasilian, y yo estaba que quería ser luchador profesional, y bla, bla, y entonces dije, hay torneo de kickboxing a cada rato, y entonces me dediqué 100% al kickboxing, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué yo siento ahora? Que estamos en esta generación de cristal, tan fuerte, así que, hasta la palabra, parece que el hobby de esta gente ahora es entrar a ofenderse en Twitter, ese es el hobby, ese es el hobby. Sí, importante el otro día, me atacó ahí, como le dicen, una moff de tuiteros ofendidos, porque, no sé qué pasó, yo tampoco sabía, la verdad, que un muchacho de Fiona se suicidó, no sé por qué, no entiendo de qué pasó, pero estoy seguro que ese muchacho no es que se suicidó por Fiona nomás, tendrá, evidente que pasaba por una depresión, o algo por el estilo, pero yo no sabía eso, yo solamente vi un tuit de una chica, chica diciendo, que Fiona le destrozó, que no sé qué historia, que hasta ahora se tiene que tratar, porque no sé qué, y decía, para toda la gente que me dicen que estudie nomás, que estudie o qué sé yo, muchas veces no alcanza, y bla, 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 o sea, básicamente me pareció un tuit, de una persona queriendo, con autocompasión asquerosa, porque no pasa su materia, verdad, nada más que eso, y creo, y tuite algo así, como que, que yo no entiendo, para que las personas, eligen, carreras que, saben sobradamente, que son difíciles, si al final, después van a estar, victimizándose, por eso, verdad, que, acá, hay que estar agradecido, de formar parte, de ese pequeño porcentaje, de personas, que tienen acceso, a la educación terciaria, y sal, y modo tigre, y hacia adelante, viejo, así nomás la vida, verdad, Dios mío, vos luego, te burlas de la depresión, vos luego, no sé qué puta, vos estás en tu burbuja, viejo, todas las cosas, que yo hice en mi vida, yo fracasé, todo lo que yo hice en mi vida, fracasé, sabes, por qué, yo ahora me volví profesor, de física, porque yo no ingresé, porque no sabía física, física fue la materia, que me dejó afuera, sabes lo que es la humillación, de que todo ingresa, ni vos no ingresas, me la banqué, viejo, y seguí estudiando, y ahora soy profesor, de física, o sea, se perdió, esa, la vida ni es injusta, nunca me voy a olvidar, lo que dijo una vez, un profesor, de nutrición animal, viste que yo, tengo tuve, en materia de nutrición, sí, 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 dijo, usted tiene que saber, que la vida es injusta, verdad, la vida es injusta, y dijo, si yo, me estaba yendo al campo, a trabajar, no sé qué historia, me bajé, en una estación de servicio, y le compré, del colectivo, en la parada, viste que tienen las paradas, en los viajes, le compré un pancho, un edito más chico, y me subí al colectivo, después, eh, miro por la ventana, y veo que viene un nene más grande, y le quita, y el nenito, se pone a llorar, dice, ustedes piensan que yo hice algo, ustedes piensan que las personas, que están ahí afuera, hicieron algo, ustedes piensan que el guardia hizo algo, nadie hizo nada, la vida es injusta, porque todos lloramos, por nuestros problemas, teníamos examen, y no, profe, tenemos otro examen, no podemos estudiar, no sé qué cosa, y él dijo, ustedes no tienen ningún problema, un problema es, llegar a tu casa con 5 mil guaraníes, tenés cuatro hijos, y tenés que darle a comer a todos, un problema es, tener un hijo de siete meses con leucemia, eso es un problema, ¿verdad? y ahora todos están tan ofendidos por todo, que, es más, ahora si vos querés, no digo imponer, querés estimular los buenos hábitos a los demás, la gente se ofende, ¿por qué? porque vos estás hablando desde tu burbuja de privilegios, ¿y qué sabe la gente? entonces, nos estamos debiando un poco, pero es que esto viene desde la nutrición, si vos desde, podés comer bien, podés tener esos buenos hábitos, todo después, como dije al principio, es una cadena, de ahí viene, así es, sí, mira, opinando un poco fuera de lugar otra vez, pero, puedo hacerlo por el hecho de que también fui estudiante, el asunto con ese tema es que, el estudiante, no juega su papel, de que justamente, tiene que dedicarse al estudio, en la etapa en la que está, ¿verdad? cuando una persona termina el colegio, piensa que es todo joda, y cuando entra en la facultad, el 90% se va a la facultad, para joder las bolas, esa es la verdad, porque realmente acá en Paraguay, no hay hábito de estudio, son muy pocos lo que tienen, ese hábito de, de encerrarse y estudiar, y vivir como un estudiante, que como tiene que hacerlo, ¿verdad? aparte de trabajar para poder estudiar, ¿verdad? que a mí, a mí me pasó, yo en el, segundo o tercer año de nutrición, yo iba a dejar la carrera, iba a dejar, porque justamente, no, no me sentía más motivado, no, no quería más, trabajar hasta las seis de la tarde, para entrar a seis y media, a clase, era muy difícil, y, y me rompí el, el culo, y, y le metí garra, y terminé, terminé, gracias a que justamente, yo le tenía amigos ya, a otros profesionales, ¿verdad? que hoy en día, le va muy bien, y, ellos me motivaron para terminar, ellos, yo, yo tenía que seguir el ejemplo de ellos, para poder terminar, y querer algún día, llegar a alcanzar el nivel que yo tenía, ¿verdad? y porque justamente, yo me ponía a pensar, y decía, yo no me veía haciendo otra cosa, yo no me, yo no me veo en un trabajo, contable, por ejemplo, en un trabajo de oficina, por ejemplo, yo me siento incómodo, yo me siento incómodo, entre cuatro, cuatro paredes, es más, vos te vas a consultar conmigo, y yo muchas veces, no tengo guarapolvo, que es básico, en un nutricionista, usar guarapolvo, y a mí, esa imagen, no me gusta, porque yo me dedico a la nutrición deportiva, me gusta ver gente sana, gente deportista, y quiero que ellos vean, dar esa imagen en mí, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen que a mí me gusta dar, ¿verdad? El problema al que quiero llegar, también, con el tema de las redes sociales, es que vivimos, vivimos en un mundo ahora mismo, donde todo es apariencia, y todo el mundo quiere vender una imagen, en sus redes sociales, que no es, o sea, quieren vender un producto nomás, ¿me entiendes? Pasa con los profesionales, pasa con todo el mundo, ¿verdad? De repente, yo no tengo muchas publicaciones, debería hacer más publicaciones, justamente en la semana, en el mes, ¿verdad? Pero no las hago, porque no sé qué publicar, porque también, si publico cosas muy sinceras, de repente, tal vez no la traiga a las personas, como nutricionistas, ¿verdad? Claro. Tal vez la traiga como un personaje, Juan Vargas, me van a conocer como soy, pero, justamente, quiero usarlo como un medio de publicidad, para lo que es el consultorio, por eso es que justamente, hago de repente, esta actividad de consultorio abierto, donde la gente me pregunta dudas, ¿verdad? Habrás notado que de repente, yo siempre le respondo con imágenes graciosas, ¿verdad? Con memes y eso, ¿verdad? Porque también tiene que ser simpático, ¿verdad? Pero justamente, siempre tengo el miedo, pienso de no ofenderle a nadie, ¿verdad? Y es difícil, es difícil hacer de cómico, y rozar esa de repente, ese problema de no ofenderle a nadie. Y es difícil, porque ahora vos, tenés que ser sincero, hay gente que te dice, si yo empiezo a entrenar, voy a bajar 10 kilos, no sé qué, y no es así, o sea, depende de cada uno, depende de qué tan disciplinado seas, y yo me acuerdo, una vez estuve un kilo en Twitter, yo también de repente, cada tanto, ¿para qué es lo que me meto, verdad? Pero vi que una chica, con bastante sobrepeso, bastante, se fue a una tienda de ropa, y se puso prendas pequeñas, y se quitó fotos con esas prendas, y estaba puteando ahí, porque qué difícil es encontrar ropa, con este peso, y yo dije, no, es más fácil bajar nomás de peso, o sea, no, no, es más fácil bajar nomás de peso, antes que ponerse ropa pequeña, que sabes bien que no te va a entrar, a una tienda, que vos sabes bien que no tiene ropa de tu tamaño, y te juro que jamás en mi vida, me insultaron tanto, jamás en mi vida, y pero, pero es sincero, ¿entendés? Y nuestra generación, nuestra generación no está acostumbrada, a eso, pero bueno, en fin, ahora, algo que yo veo que se utiliza mucho, para bajar de peso, y yo lo probé, yo lo probé, y me funcionó, pero me dejó muy delgado ya, entonces, paré, el ayuno intermitente, ¿qué vos opinas, respecto a algún paciente tuyo usó, o algo así? Mira, el ayuno intermitente, se usa muchísimo, en base a lo que es un plan, hipocalórico, ¿verdad? Donde una persona, justamente, come en un periodo de tiempo, que no va a alcanzar, de repente, las cantidades de calorías, que comería, en un día normal, sin hacer ayuno, ¿verdad? Y justamente funciona por eso, ¿verdad? Porque una persona come menos, está consumiendo menos calorías, y baja de peso, ese es el objetivo, ¿verdad? Pero justamente, el, lo que funciona ahí, en el ayuno intermitente, es lo mismo que te va a funcionar, en una dieta keto, lo que te va a funcionar, en una dieta, lo que sea, vos dejás de comer boludeces, dejás, comes menos, comes menos calorías, bajás de peso, esa es toda la teoría, ¿verdad? El ayuno intermitente, hoy en día, le ayuda mucho a la gente, que vive muy ocupada, ¿verdad? Hay gente que trabaja mucho, gente que, y bueno, entonces, a esas personas, le viene muy bien, pero yo opino, de que no es algo sostenible, por mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por el hecho de que, te va a ayudar, con el primer objetivo, que va a ser bajada de peso, ¿verdad? Pero, ¿dónde vas a encontrar progreso después? ¿Sabes qué me pasó a mí? Algo de eso, encima que, lo hice, ¿sabes por qué lo hice? Por lo que dijiste, ¿por qué no tenía tiempo de estar preparándome mis comidas y eso? Dije, bueno, voy a ayunar, qué sé yo, y estaba flaquísimo, pues llevo un momento, en el que ya, perdí la polenta, entre comillas, ¿qué quiero decir con eso? Cuando me iba a hacer Muay Thai, me sentía bien, porque estaba liviano, y me movía mucho y, pero cuando me iba al gimnasio, normalmente yo entreno a las 10, 11 de la mañana, y ahí yo todavía no había comido, si estaba en ayuno, ¿verdad? Y vos sabés que, ni un poco de fuerza, o sea, levantaba, pero no era lo mismo, y técnicamente yo, al principio, yo lo sentía, sentía que tenía fuerza, porque como vos sabés, mejor que nadie, que lo que hace el ayuno, convierte, los lípidos, lo convierte en cuerpos cetónicos, para que vos, o sea, te da más energía, no me acuerdo, creo que, la molécula de ATP, que te da, una molécula de glucosa, te da 36, a 38 ATP, y de lípidos, no sabes cuánto es, un poquito más era, sí, debería ser más, no sé exactamente, creo que era 40 y algo, entonces al principio, yo sí sentía más fuerza, verdad, pero después, cuando se acabaron, mis reservas, sí, 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 porque ya había bajado, mucho peso, ya no tenía fuerza, o sea, ya me daba cuenta, que me estaba faltando, comer, sí, hay pruebas físicas, donde esa adaptación, a los cuerpos cetónicos, te va a dar mejor resultado, ahora, que son generalmente, los deportes de resistencia, en estas dietas cetónicas, y demás, tuvieron mucha fama, en lo que son, los, las ultramaratones, y demás, cosas, pero, si vamos a hablar, de deportes, de utilización, de fosfocratina, o utilización de azúcar, como es muchas veces, el entrenamiento, de musculación, y demás, no es el mejor plan, que puedas hacer, verdad, por el hecho de que, en una primera instancia, te va a ayudar, a quemar grasa, va a perder grasa, va a disminuir tu porcentaje, va a ganar mayor definición, pero una vez, que vos quieras empezar, a ganar, volumen muscular, definición muscular, y demás cosas, va a tener que meter calorías, y va a tener que meter calorías, de calidad, en proteínas, y también el carbohidrato, ¿entendés? Entonces, por eso, el plan que uno utilice, y en la forma en que lo utilice, tiene que estar bien apuntado, para la actividad física, que va a realizar, ese es el asunto. El tema también es que, es encontrar, la dieta que te va bien, de acuerdo a lo que haces, yo intento encontrar el equilibrio, porque yo hago musculación, pero yo también hago artes marciales, entonces en este caso, no te digo que me hagas ahora, sino que una persona que tiene eso, te cuento mi estilo de vida, a ver qué me puedes decir, yo a las 6 de la mañana ya enseño, tengo unos personalizados de Muay Thai, que les atiendo, después de 7 y media a 9, enseño a mis alumnos de facultad, sentado, pero te prometo que te cansa, porque nuestro cerebro consume glucosa, estoy ahí, claro, hasta las 9, después de las 9 hasta las 11, enseño alumnos de mi cursillo, privado, después de a las 11, ya me voy al gimnasio, hasta el mediodía, después tengo ahí un break, y ya enseño desde las 2 hasta las 4, alumnos privados, y después en la academia, enseñando Muay Thai, desde las 5 hasta las 9, 6 de la noche, después llego otra vez, normalmente tengo cosas que hacer todavía en la facultad, o sea, estoy todavía activo, ¿qué tantas calorías me recomendarías en ese caso? y yo cuando enseño con mis alumnos Muay Thai, yo me muevo, la atajo manilla, todas esas cosas, o sea, una persona que tiene mi estilo de vida, ¿qué debería comer más o menos? Y mira, para empezar a trabajar contigo, primero habría que analizar la composición corporal que tenés ahora mismo, ¿verdad? Apuntar a un objetivo que es a lo que vos querrías llegar, o lo que te permitiría empezar a rendir mejor, ¿verdad? Y después a partir de ahí empezamos a trabajar, porque tenés un importante desgaste físico, mental, todos los días, y en la selección de tu comida, ¿verdad? Seguramente tenés una muy buena selección de alimentos, ¿verdad? Pero habría que ver qué te puede proporcionar la mayor ventaja en los momentos en los que realmente necesitas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estás mucho tiempo sentado enseñando y demás, ¿verdad? Es una buena oportunidad para meter grasas saludables, por ejemplo, frutos secos, frutos secos, frutas, ¿verdad? E importante también la hidratación, después cuando vas al gimnasio, antes, después, la clase de carbohidratos que estás consumiendo, es importante, yo te calcularía, viéndote así de la última que te vi, más o menos, ¿verdad? Que vos estarías seguramente por unas 2.500, 3.000 calorías que necesitarías en el día, que es para rendir justamente para la actividad física que vos realizás, que vos haces pesa, hacerte marciales, y justamente estás mucho tiempo, trabajando sentado, pero el desgaste físico es importante, ¿verdad? Y yo creo que rondaría esa cantidad seguramente de las calorías que necesitaría. Sí, vos sabes que yo intenté hacer eso, el tracking de macros, contar las calorías, y me salió muy mal, porque yo estaba agarrando, y yo estaba así mirando, solamente alcanzar mis gramos del día, el objetivo, ¿verdad? pero yo dejé de lado la calidad, yo estaba, por ejemplo, bueno, tengo que alcanzar estos gramos de carbohidratos, y le estaba clavando cualquier cosa ya, comía demasiada avena, fideo a veces, o panes, y estuvo un cerdo, o sea, a mí no me salió, hay gente que le sale muy bien, ¿qué opinas de eso, de contar calorías? Que no importa, o sea, lo que te venden es, no importa tanto lo que comas, sino que vos alcances tus objetivos de macros, me gustaría que expliques también para la gente, qué es lo que son los macros. Esa teoría creo que fue la que hizo un yankee, que se llamaba, If it fit your macros, ¿verdad? Sí, el tipo justamente necesitaba 3000 calorías en el día, y bueno, a la noche, por ejemplo, le clavaba panqueque con miel abeja, y demás, con una hamburguesa, y bueno, llegaba a sus macros, y todo bien. Pero no va tanto por ahí, porque justamente ahí tenés el impacto hormonal, de lo que vos consumas, y la hormona que te está produciendo, y demás, y es el resultado que eso puede tener. Y también, meter calorías, hay que ver de dónde vienen esas calorías, y qué función van a tener. Entonces, ahí está ese asunto. If it fit your macros, ¿verdad? Te va a permitir sobrevivir, pero yo creo que no te va a ayudar a alcanzar ningún objetivo específico, porque esos son los objetivos específicos, lo que uno busca, ¿verdad? Que tal vez sea correr más rápido, ganar mayor definición, no sé, en un deporte, por ejemplo, esto de deporte de puntería, ¿verdad? también necesitan precisión y demás cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema, ese es el problema justamente del tema de las calorías. Yo no soy fanático de contar calorías. Es lo peor, vivís. Es lo peor, claro. Yo estaba así, mirá, ¿qué cosa que iba a comer? Hija, lo peor. Sí, sí, sí. Lo peor, lo peor. Por ejemplo, yo cuando voy a trabajar con las planes, obviamente que se hace el cálculo de cuántas calorías más o menos se necesita, y además llero ahora, pero después trabajo con los gramos, de los nutrientes que vamos a necesitar, proteína, carbohidrato y grasa. Entonces hacemos todo en base a gramos, por el hecho de que el tema de las calorías, nunca es exacto. Una manzana puede tener más o menos calorías que otra manzana. Entonces, el cálculo... Ahí dijiste algo que eran los macros, las proteínas, carbohidratos y grasas. Sí. A mí me gustaría que le expliques, porque la gente no sabe qué es lo que es una proteína. O sea, quiero que le expliques de dónde pueden conseguir proteína, de dónde pueden conseguir carbohidratos, de dónde pueden conseguir lípidos, para que entiendan un poquito también. O sea, terminaron lo que estás diciendo y me gustaría que... Sí. Bueno, el tema de las proteínas es el siguiente. Tienes las proteínas de alto valor biológico, que son las más completas en aminoácidos, Que son las que el cuerpo no puede producir, que son las proteínas animales. Entonces, todo lo que viene de carne, vacuna, carne de pollo, huevo, etcétera, bla, bla, bla. Después tenemos las proteínas, tenés proteína también en la avena, tenés proteína en el arroz, en el garbanzo, etcétera, ¿verdad? Que son muy ricos también en aminoácidos, pero no tienen una buena cantidad de aminoácidos esenciales, que es lo que uno necesita justamente para lo que es construcción muscular y demás cosas. Entonces, ese es el tema de las proteínas, hay que calcular cuántas cantidades de proteínas alto valor biológico uno necesita, y después completamos con el resto, ¿verdad? ¿Podemos agregar entre paréntesis algo ahí? Sí. Ahí estaba una pregunta polémica, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas vos del veganismo y las proteínas? Y bueno, mira. Estás poniendo una situación complicada. Sí, sí, sí. Bueno, es un estilo de vida que una persona, si decide llevarlo, tiene que tener la capacidad para poder llevarlo en forma, ¿verdad? Porque justamente no es barato y no es fácil en nuestro país. Sí. Porque vos te vas a otros países, por ejemplo, Argentina, Chile, etcétera, y tenés a mano en cualquier lado, en la estación de metro tenés opciones veganas, en cambio en Paraguay no. Entonces, de repente, si querés llevar ese estilo de vida en Paraguay, tenés que ser una persona muy pudiente y que tenga al alcance lo que realmente necesita para llevarlo en forma. Porque de lo contrario va a tener que recurrir mucho a lo que es la suplementación. Y decime, ahí dijiste algo de proteína de alto valor biológico. ¿La carne tiene proteínas de mejor calidad? Tiene proteínas más completas. Más completas. Más completas justamente. Aminoácidos esenciales. Sí, con aminoácidos esenciales que son las que el cuerpo no puede producir. Exactamente. Entonces, las proteínas que no son de alto valor biológico, por ejemplo, las que vienen del arroz, del garbanzo, etcétera, son mucho más ricas en aminoácidos no esenciales, que también son clave para todo lo que es construcción muscular y demás, pero se necesita de menor proporción en teoría, porque justamente el cuerpo también las produce. Una vez tuve este debate con... No es debate, porque después me di cuenta que no valía la pena y me cayé nomás ya. Que me dijo, sí, el sándwich de mantequilla de maní tiene la misma cantidad de proteína. Es cierto. Sí, tiene la misma cantidad. ¿Verdad? Y le dije, pero ¿y tus calorías? No, y las mismas son ahí. Y hermano, ¿cómo van a ser las mismas? La proteína que tenés de un pollo de carne, las calorías que tenés de pollo y carne, o las calorías que tenés de un sándwich y de lípidos y de carbohidratos. O sea, la tequilla de maní tiene más lípido que no sé qué. O sea, ahí habrá una diferencia calórica de tres, cuatro veces más por ahí. Exactamente. Entonces, ahí cuando me dijo eso, me cayé nomás ya. Bueno, no vale la pena. Bueno, en fin. Entonces, ¿es sostenible el... Yo, por ejemplo, vi culturistas veganos y desastre, ¿verdad? O sea, no, no, ¿entendés? Entonces, eso es la parte de proteína. Después podemos hablar de carbohidratos. ¿Qué podemos decir de los carbohidratos? Y depende mucho de qué clase de carbohidratos necesitas y en qué momento lo necesitas, ¿verdad? Porque justamente tenemos carbohidratos, vamos a decir, lo más feo, en cierto sentido, que son los más simples, ¿verdad? Por ejemplo, una Coca-Cola con azúcar, azúcar de mesa, ¿verdad? Que justamente no es muy normal ver en un plan de alimentación y demás, pero son alimentos bien comunes en deporte de mucha resistencia, que justamente necesitan meter azúcar de absorción rápida y mejor aún si está acompañado de cafeína. por eso justamente muchos ciclistas y eso recurren a lo que es la suplementación, vamos a decir, con Coca-Cola, ¿verdad? Que no es algo muy común en mucho deporte y eso, pero en nutrición deportiva se usa, ¿verdad? No quiero que la gente se vaya al gimnasio mañana y se vaya a alguna botella de Coca-Cola, ¿verdad? Pero en otros deportes hay mejores fuentes y fuentes más saludables justamente de carbohidratos, ¿verdad? que son las que se utilizan en mayor proporción. El secreto con los carbohidratos justamente está en el timing de qué clase de carbohidratos va a usar y en qué momento lo va a utilizar, porque ahí es donde se saca el mayor provecho justamente de eso. O sea que ahí dijiste algo, el tipo de carbohidrato, por ejemplo, ¿por qué es mejor comer arroz que comer fideo? Y mira, te voy a hacer una comparación, o sea, lo mismo que dijiste, el arroz, por ejemplo, ¿verdad? Es mucho más rico en la milosa. La milosa es una cadena de carbohidrato, vamos a decir, más simple, que se rompe y se absorbe más rápido. A ver si la es cierto. El fideo son almidones de cadena larga, ¿verdad? Depende de qué clase de fideo, o sea, si un fideo de trigo normal, blanco, va a ser mucho más rápido también la absorción. Y justamente la digestión es más rápida también. Ahora, si comparamos de repente con una papa o una mandioca que es mucho más rico en la milopectina que una cadena así mucho más compleja, es un carbohidrato que se va a ir absorbiendo más lentamente. Entonces, por eso ahí entra también en importancia el momento en que se realizó el entrenamiento para saber qué carbohidrato es mejor poner al, como primera comida post-entrenamiento, ¿me entiendes? ¿está mal cenar carbohidratos? No, para nada. Si entra dentro de lo... Es un miedo que se te pone, ¿verdad? No cenar carbohidratos. Sí, sí, sí. Si entra dentro de la cantidad de calorías que vos necesitás en el día, está bien que se cene carbohidratos, ¿verdad? Y por sobre todo que la mayoría de la persona entrena a la tardecita o a la noche y después se va a cenar, necesita justamente esos carbohidratos para después. A no ser que el objetivo sea generar una deficiencia calórica justamente para perder grasa. Entonces, en primera instancia se deja, pero después se incluye. Ya. Esto no tiene tanto que ver con carbos, pero dijiste cafeína. Te hablaste de... Sí, sí, sí. Yo soy adicto, recién está tomando, este es mi cuarto del día por ella. Yo soy adicto, yo no... Juanjo, yo no tomo café para mediodía y mi día está arruinado. Vos sabés que tengo un síntoma de abstinencia imposible. Me duele la cabeza, pero estoy en mal humor y aunque tome después me calmo un poquitito pero el resto del día ya me quedo así. ¿Qué perjuicio tiene tomar tanto café así? Y mira, el mayor perjuicio que te puede dar justamente es esa irritabilidad, ¿verdad? Que por el síndrome de abstinencia de repente cuando te falta. Lo peor también de repente es la dependencia porque justamente si de repente tenés que entrenar o tenés que rendir o algo y no tenés a mano te vas a sentir mal. Entonces eso también te puede afectar. En otro sentido, por ejemplo, el usar demasiado estimulante te puede afectar justamente en lo que es por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, etcétera, que también te puede hacer pasar malos ratos. A más largo plazo te podría desencadenar algún resultado negativo, pero rápidamente eso sería justamente los problemas, lo inconveniente que encontrarías. ¿Algo estomacal? ¿Estomacal? Estomacal de repente si es que consumís demasiado café siempre con el estómago vacío o demás, te puede generar mucha acidez gástrica, eso puede llevar a una gastritis y después si hay problemas nerviosos o de repente eso es muy carubadilla, ¿verdad? Ahí te puede generar una úlcera, que ya sería el peor de los casos. Yo por ejemplo cuando me levanto, lo primero que va a café, imposible, si ese café no tomo a primera hora, yo sé, tiene un pH muy ácido, muy bajo el pH del café, no sé cuánto va a decir, pero estará por los dos, tres por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero el asunto también es que todos los cafés comerciales que uno consume son torrados en azúcar. Eso quiere decir que justamente tienen un paso en la producción donde se utiliza azúcar. Entonces genera, por más negro que sea, va a generar una secreción gástrica en el estómago y eso te va a dar mucha más acidez. Entonces, por eso lo bueno sería cortar con leche, ¿verdad? Sería de repente algo un poco más saludable, pero dentro de los límites normales de consumo, ¿verdad? Si una persona consume demasiado, ahí está jodida porque consume demasiado, no ya por cómo lo consuma. Hay que decir que torrados en azúcar es que se prepara con azúcar. Claro, justamente el, capaz que te diga mal el sistema de producción, ¿verdad? Pero, vamos a decir que se, no sé si es que se hornea, pero es un, se cocina con azúcar, vamos a decir, ¿verdad? Por eso es que toma esa caramelización que es lo que le da más sabor, que es lo que le hace más rico, ¿verdad? Yo por suerte, yo me compro uno específico, yo miro, controlo, ¿verdad? Uno que es, se vende luego un azúcar, yo así, repelo el azúcar, siempre busco eliminar, y a mí me sorprende como cuando alguien toma, me acuerdo que una época quería ganar plata, uno tenía un peso, estaba estudiando, y vendía unos postres, no postres, tipo meriendas fit que yo compraba y revendía, y eran así, maffins y eso, y me acuerdo que uno me compró una compañera y me dijo, qué asco, qué gusto adulcorante que tiene, no sé qué, ¿verdad? Y yo digo, hijo, bueno, ahí me doy cuenta que esa es una persona adicta al azúcar, ¿entendés? La adicción que te genera el azúcar, mi papá a mí nunca me dejaba tomar Coca-Cola, chico, ¿verdad? No compraba luego de mi casa y en su momento me parecía un denso, ¿verdad? Pero ahora yo le agradezco porque yo no soy adicto a la Coca, o sea, hay gente que no puede estar. ¿Cuántas calorías le metes con una Coca-Cola? Una botella. Muchísimo, muchísimo. Un vaso de Coca-Cola tiene como 16 cucharadas de azúcar. Hija. Muchísimo. Sí, imagínate, imagínate las calorías vacías que le estás metiendo ahí, tomás y no estás satisfecho, pero ya te cargaste de calorías. Sí, eso es algo que... Y la Coca-Cero, no tiene azúcar, ¿verdad? La Coca-Cero ya lo que pasaría el tema, el problema es el ácido fosfórico. La Coca-Cola tiene un ingrediente que es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico lo que hace es extraer calcio de los huesos. Sí. Entonces, ese es un gran problema que tiene la Coca-Cola, ¿verdad? Tiene que tomar demasiado para descalcificarte. Mira, no es que vas a tomar demasiado porque vas a tomar 5 litros en un día. El asunto es que ¿desde qué edad vos ya venís tomando Coca-Cola? Claro. Y nos pasa una semana de repente que deje de consumir. Entonces, somos todos, nadie va a decir acá que desde los 5 años no está tomando Coca-Cola, ¿me entiendes? Entonces, ese es el asunto y por eso es que es tan importante regular el consumo. no es necesariamente dejar de tomar porque Coca-Cola va a encontrar en todos los países del mundo donde te vayas, ¿verdad? O sea, nunca va a dejar de tomar pero tenés que regular, ser consciente de ese problema. Ya. Y por último tenemos los lípidos. ¿Qué podemos decir de los lípidos? Mira, los lípidos son claves justamente para alcanzar ese tema de las calorías y eso que uno necesita en el día y por sobre todo porque tenés fuente de grasa saludable y fuente de grasa, vamos a decir, fea, ¿verdad? Que son ya de la fritura y demás cosas pero es clave el tema de las grasas saludables porque justamente cada célula del cuerpo tiene una pared de lípidos, ¿verdad? Que justamente tiene una función estructural y muy importante y uno no puede dejar de consumir lípidos. Uno justamente tampoco puede andar por la vida con un porcentaje de grasa demasiado bajo. Uno necesita un cierto porcentaje de grasa en el cuerpo para tener una vida saludable también, ¿verdad? Por eso es que uno no se puede deshacer de toda la grasa en el cuerpo y vivir de esa forma por más que queramos. ¿Y qué porcentaje sería 15? O sea, digamos que querés estar marcado 14, 15. El Comité Olímpico Internacional tiene una recomendación de que los porcentajes atléticos van del 7 al 14%. Abajo de eso ya habría problema. Abajo de eso ya habría problema. Un culturista por ejemplo en competencia tiene de repente niveles de 3%, a veces por debajo ¿verdad? o un poquito más pero son porcentajes que no son duraderos. Tiene ese porcentaje justamente para la competencia y después la condencia vuelve a subir un poco porque justamente no son límites saludables ni normales, ¿verdad? Si uno quiere está todo marcado no te hablaría en porcentaje te hablaría más en lo que es la sumatoria de pliegue. La sumatoria de pliegue es el método que usamos con el tema de las mediciones corporales, ¿verdad? Usando el plicómetro medimos el grosor de la piel y ahí hacemos una sumatoria para saber en teoría cuánto tiene de grosor la piel en el cuerpo entero. Entonces si hablamos una sumatoria de pliegue vamos a decir de 40 milímetros 40, 60 milímetros ya la persona estaría marcada si es que también tiene una cantidad de masa muscular considerable, ¿verdad? Ya. Decime Juanjo lípidos buenos de dónde podemos quitar, por ejemplo. Tenemos los frutos secos de aceite de oliva el aguacate que de repente no es muy común el consumo acá pero es muy bueno incluso el cacao tenemos también el coco etcétera, ¿verdad? De ahí podemos sacar todo eso agregándolo a las dietas podemos tener ya fuentes muy buenas de grasas saludables. ¿Vos sabés que a mí también a mí me llama la atención cómo la gente le tiene más miedo a la grasa que a los carbohidratos? Yo creo que debería ser al revés. Digo, para bajar de peso, ¿verdad? O sea, en un asado te dicen no, me fui todo comí asado tenía grasa y o sea lo que estaría mal es que le haya clavado una chipa con pancilla ese pan ese qué rico que es ese pan con ajo que ese es el enemigo ese está lleno de manteca pero ese fue el problema yo me acuerdo de una época le metí una dieta tenía 17, 18 que casi no comía carbo y estuvo flaco tenía 73 kilos estaba marcado pero vos sabés que me desarrollé una fobia a los carbohidratos yo le tenía demasiado miedo después de eso vos sabés que yo mis únicos carbohidratos del día era yo comía rapiditas una rapidita con queso que tenía grasa mi carbohidrato era la rapidita y el queso también después a la media mañana ahí le metía café con leche leche en polvo así una cucharada después le metía media mañana proteína con una banana almorzaba carne con ensalada y después repetía a mi media tarde y tarde y después cenaba lo mismo que mi almuerzo o sea no comía ningún carbohidrato o sea que después le tuve un terror a los carbohidratos muchos años de mi vida mucho tiempo me costó mucho anarmazo muscular porque demasiado miedo le tenía si 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 y mira esa idea justamente es muy común la gente le tiene miedo a esa carbofobia pero está mal está mal porque justamente a lo que le tiene que tener miedo es a comer el exceso de caloría que es lo que le haría engordar y no solamente los carbohidratos tienen caloría justamente teniendo una buena asesoría por lo menos visitándole como habíamos dicho hace rato una vez por lo menos sería importante que te vayas nutricionista para tener una idea de cómo es la mejor forma que puedes comer así y teniendo esa idea ahí va a avanzar muchísimo va a progresar y justamente va no va a vivir más con ese miedo de que le pueda tener cualquier comida y eso eso es clave o sea yo pienso digo ya como para cerrar más o menos que yo creo que es nuestra responsabilidad estar informados de acuerdo a qué es lo que comemos porque de eso depende nuestra vida depende de eso y más otra vez como vos decís después vos tenés hijos vos querés que tu hijo sea una persona poco saludable vos querés o querés que tu hijo sea una persona que la rompa en general vos tenés que estar capacitado para para poder no sé criar un hijo o sea que en la generación la persona es enferma vos mismo tenés que poder comer bien para tener longevidad para poder compartir con tus seres queridos con tus hijos así que creo que es una responsabilidad aprender sí claro alimentos no sé si querés aportar algo más sobre eso sí no para sumar más un poquito de la misma forma que uno de repente se va al odontólogo mira yo te digo yo hago mal de repente mi mejor amigo odontólogo y tal vez me controla una vez al año pero gracias a Dios no tengo problema verdad pero claro me voy a hacer esa visita justamente para ver el estado en el que estoy el estado en que puedo cómo puedo mejorar verdad y ahí empezamos un tratamiento o no pero esa visita a un profesional sea la rama que sea verdad o estamos hablando ahora de nutrición te va a aclarar tantas cosas justamente y va a sacar tanto provecho de esa visita de que va a lograr objetivos así que que no sabía que eran tan sencillo haciendo cambios simples y a eso es a lo que le quiero invitar a la gente verdad que si por lo menos quiere hacer una visita a una residenita gracias a mí o a otro profesional va a sacar mucho provecho y va a ver que puede llegar mucho más lejos en lo que está haciendo ya sea deporte o trabajo lo que sea yo voy a poner tu link en el post ahí abajo para lo que vean que quieran trabajar con Juanjo voy a poner también en la cuenta de Instagram cuando suba y quiero acotar una frase una frase que dice todo lo que es medible es mejorable así mismo si vos no lo medís vos no sabes si está bien o si está mal claro yo te digo ya acá en el podcast te digo yo ya te voy a escribir me voy a ir esta semana para medirme porque yo no sé cómo estoy y no sé si querés aportar algo más o para despedirte super bien super completo super claro espero haber dicho cosas que le haya servido a la gente verdad cualquier duda o comentario de repente que alguien quiera hacer quiera hacerme me puede escribir cuando quiera me gusta compartir con la gente en mi Instagram y eso estoy abierto perfecto un placer Juanjo realmente que de la nutrición tenemos demasiado para hablar estoy seguro que vamos a poder grabar otro capítulo y eso es todo gracias gracias gracias